mis queridos amigos muy buenos días como siempre aquí se encuentra una y otra vez su gran amigo hermano de mi verano estamos aquí ahora en la biblioteca si estamos aquí vine a traer uno de mis libros para que la gente mis lectores empiezan a leer recuerda que a mí me encanta siempre estar regalando mis productos siempre una copia un ejemplar para que la gente también las personas que no puedan comprar mis productos por lo menos lo prueben y más adelante empiecen a comprarlos bien pero realmente no es el tema de grabación el tema gracia me diciendo voy a responder algunas preguntas de mi amiga stefani de puerto rico digo amiga porque se ha suscrito a mi canal y me ha comprado uno de mis libros etcétera etcétera que pronto denny cómo puedo yo empezar mi propio negocio stefani no sé si es stefan y jennifer como no sé cómo se llama te recomiendo que por favor te mires alguna de mis grabaciones anteriores que hablo exactamente de cómo realmente tú puedes empezar tu propio negocio no te olvides que antes de empezar un negocio es importante saber cuánto está dispuesto a invertir qué negocio vas a montar o sea qué negocio te está pensando poner y cuáles serán los productos o el servicio que está dispuesto a vender en tu negocio déjame 7 y también lo más importante es saber exactamente si es un negocio online o offline se hacen en una tienda física o una tienda en internet y sobre todo es importante que mire cuáles serían tus proveedores otra persona que te va a proveer los productos si es un servicio si es un servicio seguro que es tú mismo que lo vas a proveer o algunas personas que tú vas a emplear pero como te dije es importante que sepa cuánto vas a invertir a quién le vas a vender si es una tienda o una tienda en internet o una tienda física y saber cuánto realmente está dispuesto a invertir de tiempo de energía de entusiasmo de motivación en ese negocio tu vida que un negocio viene siendo como un niño que una vez que nace tiene que estar constantemente alimentándole limpiándole y cambiándole el pañal dándole su leche poniéndolo a dormir etcétera porque si realmente nos olvidamos de nuestro negocio seguro que nunca iremos llegar en alguna parte y no tener un negocio como para vivir sino empezar un negocio y tratar de no sacarle a nuestro negocio hasta que no nos esté dando suficientes beneficios y hay personas que dicen bueno voy a dejar un perdón voy a dejar mi trabajo en la empresa donde estoy o sea voy a dejar de trabajar para alguien más para dedicarme 100% a mi negocio cuando realmente no los recomiendo yo porque realmente sin negocio no te va bien o sea si realmente no te sale bien la cosa de tu negocio te irás a quedar con trabajo con deuda o sea con deuda que pagar sin dinero y sin empleo es importante que antes de tu empresa negocio nunca deje lo que tiene seguro hasta que tú realmente hasta que tu negocio no está dando beneficios para que así empieces a estar un poquito más seguro o sea no te olvides que siempre hay gasto que cumplir tenemos que pagar la luz el agua el teléfono en el local a la comunidad tenemos que pagar los impuestos del gobierno entonces tenemos que tener unos ingresos fijos que nos permitan sacar a nuestro negocio hacia adelante o sea que esos ingresos los 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 cubiernos los empecemos a cubrirlos por a través del trabajo con nosotros tengamos hasta que nuestro negocio nos pueda mantener nosotros pues nos va a ayudar a pagar los gastos etcétera etcétera porque si así si no lo hacemos así mis queridos amigos la cosa no va a marchar y para nada no es que tenga dos trabajos sino que si trabajas ocho horas en una empresa que lo reduzca a cuatro horas y dedique cuatro horas para trabajar en tu negocio sea para estar ahí con tu negocio para estar desayunando cenando para estar yo desayunando almorzando y cenando en tu negocio sea para que mire exactamente cómo va tu negocio cuáles son los puntos que tiene que reforzar y pensar en dónde estará mi negocio en dos o tres años si yo sigo con este esfuerzo de dedicación esta motivación para que así tenga un poquito más de motivación pueda seguir adelante nada que tengas un día muchas bendiciones como siempre tú fueran algunas preguntas que mi amiga stephan y jennifer no había el nombre bien para quería responderte la jenifer más adelante te estaré respondiendo mucho más preguntas porque son varias preguntas que tengo aquí de jennifer stephan y de tal y de tal y a jiménez etcétera etcétera nada que tengas un día de resolución y como siempre te habló tu gran amigo hermano dami medrano gracias que tengas un día como dios gracias